Hola Revenques, bienvenidos a nuestro canal Revenque Royale, aquí estamos con una nueva entrega de Gris, este juego independiente que ya hemos subido, estamos subiendo el gameplay completo desde el inicio. Hoy les traemos otra parte, vamos a empezar ya, donde nos quedamos el último día, y vamos a ver si esta vez ya terminamos, no nos ha de quedar mucho. Recordamos que la última vez nos habíamos quedado en este mundo submarino, ahora convertido en una especie de raya, manta o como la quieren llamar. Gracias. 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 Bueno, vamos a seguir por aquí a ver Donde nos lleva Este caminito Bueno, vamos 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no Coño, da doble salto, no da doble salto Coño, 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 doble salto Gracias. 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 Tenemos las dos maripositas. Vamos a ver ahora. Habrá que pasar al lado de allá. Imagino que será por aquí. Imagino que será por aquí. Gracias. 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 Me ha faltado poquito. Puntito. 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 Puntito de luz. 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 Vamos a dar tiempo. Cone, hombre. Ay Dios, por favor. Me catis, 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 catis. Catis, catis, catis. Cone, me catis la madre. Cone, cone, cone. Uff, hay que qué. Ahora bien. Ah. Acá no puedo ir. Otra vez el mundo está al revés. Cone, cone, cone. Cone, cone. Cone, cone. Cone, cone. 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 Tengo que ir para allá creo. Ah, ya creo que con estos... Vamos a... Activar estas plantas. ¿Qué pasa? ¡Gracias! Tengo que brincar para esta de la derecha. ¡Ah! ¡Mierda! ¡Vaya hombre! ¡Ya empezamos con la bromita! ¡Dale coño! Ya empezamos con la bromita. Hasta que dale en el momento justo. Me cago sin lavar. Ahora... ¡Vaya hombre! ¿Habrá que bajar para acá? Supongo. Vale. ¡ No, no, no. No, 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 no. 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 No Revenque Eres un revenque Ahora Vamos revenque Estamos llegando al final Cabello A la mano Ah, mantén la B Vale Y se unen las piezas del puzzle Parece que se empieza A recomponer La figura femenina Cá, mantén la B Cá, mantén la B ¡Oh! ¡Que beija! ¡Mueve el color! ¡Oh! ¡Que poquito! ¡Oh! ¡Que poquito! ¡Que poquito! ¡Oh! ¡Que poquito! Pues no va a acabar. Hay que seguir subiendo hacia el cielo. ¡Oh! ¡Que poquito! Subimos, subimos, subimos. Hasta desaparecer. Y nada, este Barcercer que ha sido el final. Muy bien, pues nos ha gustado bastante este Indie, este Gris de Nomad Studios. O Nomad Studios, como vemos ahí ya, cabezando los títulos de crédito. Pues nada, un juego bastante notable, cuanto al arte, lo que son los gráficos, muy original. Ese juego con los colores, los grises, como va apareciendo el color en el mundo. Nos encanta la música, siempre de fondo, bastante relajante y acorde con los lances del juego. Y bueno, en definitiva nos parece un gran juego, que vale la pena disfrutar de él. Y bueno, vamos a dejarlo aquí. Gracias a todos los que han estado siguiendo este Gris. Y volveremos en próximos videos a subir algún que otro juego de carácter Indie. Este ha sido el primero dentro de la sección de nuestro canal Revenker Royale. Y nada, nos despedimos ya. Hasta el próximo video. Que les vaya bien Revenker. Nos vemos. Un saludo para todos y un abrazo. Chao. Chao. Un saludo para todos y un inhabitual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!